En el barro del camino se oyen bestias, lorotea las animas. Tras las huellas de la historia. Seguimos recordando esos grandes personajes que dejaron su marca en el Valle del General en diversas facetas. Este lunes 26 de octubre a las 5 de la tarde reviviremos el relato de don Emilio Vargas. Ahí era la escuela como en el año 37, de 7 años en el año 37, pero ya como era un costumbre de zona rural, de enfrentar los trabajos duros, agrícolas, uno desde muy niño, desde muy niño ya lo inducían a trabajar. Un día, un día sí, bien canaleado, se llevaban las 12 horas para estar de Punta Arenas a Dominicalito. Guardia de Asistencia Rural, éramos, sin dejar de ser representantes de la ley, personas que teníamos a cargo de ir a asesorar también la comunidad o a participar en la comunidad. Eso me dio mucho apoyo en las comunidades que yo trabajé, porque yo, pues te vuelvo a repetir, uno se memoriza que a donde vaya, deje huellas, deje huellas. Y cuando yo llegué a Dominical, yo empecé a hacer ciertos trabajos comunales, que nunca se había visto que un policía estuviera metiéndose o que estuviera de metiches. Y a uno le favorecía mucho. ¿Por qué? Porque yo llegaba y decía en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, vengo, yo soy el delegado de la Guardia de Asistencia Rural de Dominical. Y claro, ahí yo participé mucho en el desarrollo comunal, ya te repito, con don Luis Cibaja, que en paz descanse, don Walter Rodio, y así pues con tantos líderes también que se formaban ahí. Y entonces tuvimos muy buena aceptación, o tuvimos muy buena aceptación. Yo dejé muchos recuerdos buenos. Tras las huellas de la historia, aquí en TV Sur, Canal 14, y también disponible en nuestra señal en internet, www.tvsur.co.cr. En el barro del camino se oyen bestias, dorotea las animas, Tras las huellas de la historia, Una cargaza, la otra tramanteca, Personajes, vivencias, anécdotas, San Isidro era quebrada de los chanchos, La alegría era guitarra y concertina, La alegría era guitarra y concertina, La alegría era guitarra y concertina,